El carrito del mantecado pasa, pasa despacito Poco a poquito con su linda melodía Yomi no sabe, no, no sabe lo que está pasando Yomi no sabe, no, no sabe lo que está pasando Pero de pronto algo retumbó Y sus manos repicaban el tambor Que todo el que lo escuchaba Se paraba y todo fue admiración Y fue una gran queja de amor Todo el silencio y bonito Que comió del mantecado rico Con la bendición de Dios Que comió del mantecado rico Con la bendición de Dios Omi, mantenga rico Omi Omi, mantenga rico Omi Omi, mantenga rico Omi El carro es tu melodía Yomi repicando el tinto Omi, mantenga rico Omi Toda esa admiración Bailando está mi abuelito Omi, omi Omi, mantenga rico Omi Un mensaje viene a dar Con el puerto en el barril Omi, mantenga rico Omi Omi, mantenga rico Omi, mantenga rico Omi Ven, 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 ven a guarachar Omi 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 Mantenga rico Omi Rico, 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 rico Omi, omi 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 Mantenga rico Omi Para el pobre y para el rico Oye, ya te imagino Omi Omi Mantenga rico Omi, omi Con la rica, mira que rico Omi 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 Dando un mensaje a todos en general Tamo, tamo, bim, bim Ay, na, ma Omi Mensaje, pa Omi Comí, mantejadito, comí, una gran queda de amor, en silencio y bonito, oye, porque mira como suena el cuero mío, mi mantejadito para ti, comí, mantejadito, comí, una bendición de Dios a todos en general, Comí, mantejadito, comí, repita, repita, humito, tampoco es rico.